¿He descubierto que a los chicos les gusta ese pedacito de carnecita que sobra cuando te pones medias? ¿Y sobra ese pedacito de carnecita en los muslos? Pues créanme que toda mi vida he tenido complejo por esto. ¡No me lo puedo creer y les gusta! ¿Cómo es posible? Confirmo, confirmo, ¿en serio? ¡Toda la vida he tenido complejo con eso! ¡Sí, sí! Dice aquí, confirmo, confirmo, pero eso es God, dice aquí, confirmo, confirmo. ¡Dios Santísimo!